Cuadragésimo octavo Festival Nacional de la Música del Litoral y Décimo del Mercosur, Posadas Misiones. El Festival Nacional de la Música del Litoral es nuestro, parte desde aquí, desde el corazón del litoral que es Misiones y que todas las identidades y propuestas musicales que tiene nuestra región entera, más allá de los países, está bueno que surja desde aquí y que se bailen desde aquí. Así que la propuesta de la música, el canto y la danza están presentes en el Festival de la Música del Litoral. Tenemos la figura de los Imaguaret, tenemos a María Ofelia, gente que merece estar en este festival. Y tenemos presencia también de los Carabajal que también van a hacer algo de música del litoral. O sea que va a ser muy completo y va a haber un simposio también interesante. No fue nada fácil, pero lo logramos. Este festival es mi hijo, yo lo vine a hacer, vine con esa idea loca de Cosquín que don Lucas Raulio Areco le dio forma cuando se formó una comisión que le gustaba nuestra música y le interesó difundirla. Y hoy ya cumpliendo 50 años es una maravilla, yo subsisto. Las entradas van a estar disponibles en puntos de venta que ya es de público conocimiento, aquí en la municipalidad, la boletería del anfiteatro mismo, ¿no es cierto? Por noche va a estar el costo rondando los 100 pesos y 250 a las 3 noches, ¿no es cierto? Mediana Amarilla, los de Imaguaret. Es una grilla que yo creo que la gente se va a sentir muy conforme con eso. ¡Gracias!